Carlos Iriarte Mercado, presidente del PRI en el Estado de México, manifestó el respaldo de su partido a la petición del gobernador Eruviel Ávila Villegas para que se revise el programa Hoy no Circula Sabatín. Si bien es cierto el respeto a los acuerdos, debemos también entender que existen alternativas para mejorar este proceso hasta llegar a una muy buena condición en donde los sectores productivos, las personas, los vecinos que dependen de este desarrollo, estén en la mejor condición. Luego de que el Ejecutivo Estatal se pronunciara a favor de generar una mesa de trabajo entre autoridades federales, estatales, el sector productivo, cámaras de comercio y comerciantes para encontrar alternativas de solución, Iriarte Mercado señaló que este tipo de acciones son el mejor ejemplo de la visión e inclusión social del gobernador Eruviel Ávila. Debo decir que la postura del gobernador habla del formato que él ha establecido en la entidad de generar acuerdos para todos los mexiquenses, pero también de formar parte de un acuerdo en la región para mejorar las condiciones de vida de una megalópolis. El líder tricolor reconoció las medidas que el Ejecutivo Estatal ha realizado para disminuir la contaminación atmosférica y cuidar la salud de los mexiquenses con la puesta en marcha de políticas de transporte público como el Mexibus, la construcción del teleférico y el anuncio del Tren México-Toluca por parte del gobierno federal.